Saludos y bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, partido que va a enfrentar en el pabellón Anaitasuna de Pamplona a Magna Sota y al Manacor. Los Baleares son segundos por la cola, mientras que el conjunto de Igurzun, de conseguir hoy la victoria, se pondrá a tan solo dos puntos del cuarto clasificado. Bonito gesto el que tiene la afición de Sota, con un minuto de aplauso para el piloto de Moto2, Alex Mariniere Arena, ingresado en Francia tras sufrir un grave accidente en los entrenamientos del pasado jueves. Comienza el partido. Comienza el partido. Comienza el partido. Comienza el partido. Donde Magna Sota pierde por un gol a cuatro. La verdad que el conjunto manacolí ha sorprendido a propios y extraños. Confiemos en que la imagen cambie y Sota pueda al menos empatar el partido. Donde Magna Sota Donde Magna Sota Donde Magna Sota Donde Magna Sota Y final del encuentro. Desgraciada jugada. Esa última ocasión para los Baleares. Los Baleares que se llevan el partido por seis goles a siete. Marcaban casi sobre la bocina. Dura derrota para el conjunto de Immanuel Arregui. Confiemos que los de Irurzún sepan levantarse. Nos vamos hasta el túnel de vestuarios para hablar con protagonistas. Sí, sin premio. Al final hemos tenido el partido en la mano a falta de nada. De siete o ocho segundos. Hemos tenido una prácticamente a puerta vacía que era el partido. Nos llevamos el partido seguro. Al final son las cosas que en un corner a falta de tres se nos ha ido. Pero bueno, al final hemos hecho una primera parte lamentable. Y cuando ya en la primera parte tienes que jugar de cinco, pues es mala señal. Es lo que hay. Hemos venido a jugar, pero no hemos puesto todo lo que tenemos que comer. Cuando nos enteramos, ahí me lo dijo mi madre. Estábamos en casa y estuvimos jodidos. Estuvimos hablando con su hermana, con un amigo que estuvo con él allá en Zaragoza, en el hospital. Y nos comentó que de momento nada. Estaba en coma inducido y en cuanto supiera algo nos diría enseguida. Y ahora hoy nos hemos levantado y nos ha dicho que bien, que esta noche le tratan. No sé qué le iban a hacer exactamente, pero que saldrá bien. Y ahora iremos para Iurzun y nos comentarán a ver qué tal. Pero esperemos que todo bien, porque nos llevamos un masazo entero a todo el pueblo. Fue todo el pueblo. Pero eso, muy bien. Yo creo que saldrá bien, sí. Y los aplausos antes del partido me imagino que los habéis sentido, ¿no? Los pelos de punta, sí. Yo no sabía qué íbamos a hacer hasta antes de venir aquí a Naita. Y nos han comentado y, bueno, los pelos de punta, sí. La verdad.